bienvenido por primera vez o bienvenido de regreso a mi canal mi nombre es josé miguel y hoy te voy a enseñar cuatro trucos para que uses whatsapp mejor que nadie después de la intro te los enseño whatsapp sin duda alguna es la aplicación más eficiente por lo menos en latina américa para poder comunicarnos a través de los medios digitales el médico que te voy a mostrar consiste en cómo evitar una pelea o una catástrofe mundial te explico digamos que tú estás hablando con una persona que llegó un mensaje pero no lo ves y no le responde en ese momento no sé si te pasa pero a mí me pasa que yo me olvido de que mientras existe y muchas veces quiero responderlo pero que simplemente se me olvida y esa persona cree que yo la estoy ignorando o la dejen visto evita esa guerra mundial y simplemente cuando veas la conversación darle a un swipe en la parte derecha vaya a la parte derecha y ahí va a aparecer un botoncito que dice on read or read para ponerlo simplemente tú le das un toquecito dice on read y automáticamente te va a aparecer un circulito azul que te va a indicar que ese mensaje no ha sido leído y ya tú te vas a ir por ahí en el cine y cuando lo veas pues vas a darte cuenta que está en azul y que simplemente debes responder ese mensaje y así evitas una guerra mundial paz mundial con las mises el segundo truco consiste en poner a blanco y negro una fotografía simplemente en el whatsapp no sabía que se podía hacer digamos que vas a subir un story de una fotografía super cool por cierto este unboxing de esa máquina de palomita está super cool y está mi canal si quieres verlo te lo voy a dejar por aquí simplemente si quieres poner parte de esta foto en blanco y negro simplemente le das al lapicito y te vas a dirigir a la parte que está en como si fuese negro y simplemente le vas a aumentar el tamaño del lápiz dándole a la izquierda o a la derecha según tu guste automáticamente encuentras el grosor pues simplemente tú vas a ir coloreando la parte que tú quieres que vaya en negro en blanco y negro y simplemente mira como pasa la magia todo se va de color y todo se va decolorando y simplemente va a quedar en blanco y negro o va a quedar en color la parte que tú lo quieras así simplemente para quitarlo le puedes dar a la flechita aquí arriba que es como retroceder y simplemente se va a quitar el trabajo que hayas realizado esta opción me parece super cool pero con color siempre mejor el tercer trigo consiste en poner un recordatorio directamente desde una conversación en whatsapp si se puede iphone reconoce las fechas automáticamente la escribes dígase que tú por ejemplo tienes una cita el 3 de octubre con el médico el 3 de octubre 2021 tengo cita automáticamente tú lo envíes el sistema va a detectar la fecha en el algoritmo y simplemente vas a dejar presionada la fecha y vas a dar a crear evento y te va a permitir toda una reminder todo un reminder te va a desplegar un menú donde tú vas a llenar todo esto y simplemente en la ficha del evento o calendario cuando llegue la misma el iphone te lo va a notificar y esto es simplemente muy cool el cuarto truco consiste en tu cambiar la letra desde tu whatsapp dígase que estás escribiendo y estás escribiendo un correo que es súper formal y simplemente quieres cambiar algunas letras con simplemente de darle a select y darle a ya sea bold ya sea italic ya sea interlineada o menos space vas a poder darle un poquito más de formalidad a tu letra y simplemente se va a ver súper cool o se va a ver súper formal de acuerdo a lo que tú quieras comunicar con las letras y los cambios que vas a ir dándole con esta opción yo sé que estos trucos están súper cool así que dale like y suscríbete porque tengo más contenido para ti hasta la próxima que dios te bendiga